Estamos de regreso, no he tenido tiempo de hablarle de la música, pero lo que estamos escuchando es al grupo de rock indie canadiense Arcade Fire, con su disco Funeral del año 2004. Pero bueno, vamos a otro tema. Antes de terminar están con nosotros, los hemos invitado a los directivos, el presidente y el encargado de Relaciones Públicas del Club Toastmasters de León de los Aldama, Rafael Díaz y Arturo Ramírez. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes. Ya Wendy Pérez algún día nos presentó un reportaje de lo que hacían, pero vamos a recordarlo. ¿Qué es Toastmasters? Que está presente no solo en León, es una franquicia internacional, entiendan, ¿no? Sí, Toastmasters es una organización a nivel internacional. Nace en Palo Alto, California, en Estados Unidos. Tiene una historia ya de 90 años de existencia. Y bueno, a través de este tiempo se ha desarrollado en diferentes países y México no es la excepción. En el país ya tiene clubes en prácticamente todos los estados. En particular en Guanajuato existen dos clubes en la ciudad de León, uno en habla natal, español, y otro en habla inglesa. Toastmasters se ha caracterizado por desarrollar en sus miembros o socios las habilidades de comunicación y liderazgo. Ambas cosas se vienen desarrollando en cada una de las personas para tratar de darles habilidades y aptitudes que les permitan desarrollarse tanto en sus momentos laborales, profesionales, comerciales, como en su propia vida personal. O sea, desde un principio, desde hace 90 años, el objetivo es ese, digamos, potenciar las habilidades de la gente para comunicarse y para ser líderes. Y para desarrollar las habilidades de liderazgo. Así es. A lo largo de estos 90 años me imagino que había una evolución. No es lo mismo intentar ser un líder hoy en el siglo XXI que hacerlo hace algunos años. ¿Cómo han cambiado las cosas? Ustedes que conocen más de cerca a la organización. La organización, la estructura general es la misma. Se basa en ir cumpliendo objetivos en base a unos manuales. Cada manual, cada proyecto tiene un objetivo muy específico. Lo que ha venido evolucionando es lo que se ha venido de cuantas son las técnicas en sí. Creo que ahora la pedagogía es mucho más avanzada. Exactamente. Por ejemplo, no es lo mismo la forma de dirigirte a un público hostil ahorita en el siglo XXI que hace cinco años, que hace 20. En sí la estructura lineal se ha mantenido, la estructura básica es lo que se ha mantenido, buscando adaptarse a las necesidades, sobre todo en los manuales avanzados. Bueno, imagino que además el método está aprobado. Tampoco habría que cambiar lo que ha venido dando resultados. Y es exitoso, ¿no? Así es. Como bien nos dice Arturo, tiene una metodología sobre la cual se ha basado a través de estos 90 años. sin embargo, ha estado evolucionando, como bien dices, y recientemente este año hemos tenido precisamente una actualización de todos los manuales donde se ha plasmado y se ha adicionado todas aquellas características que la misma sociedad te va impulsando y te va obligando a asumir como parte de tus desarrollos y habilidades que debes resistir para poder competir en la sociedad. Y este tipo de revisiones a los manuales y a la metodología normalmente se vienen dando en revisiones cada cinco años, cada dos o tres años o conforme se vaya requiriendo. En este año del 2015, precisamente, se está tratando de hacer las últimas revisiones para que a partir ya del siguiente, muy probablemente en el último trimestre de este año, tendremos la posibilidad de poder reemplazar los manuales en ambas características, comunicación y habilidades, para poder revitalizar el programa, que es precisamente el título que le han puesto a la actualización de estos manuales y de esta metodología. A ver, díganme algo, ¿cualquier persona se puede proponer lograr esto? O sea, ¿cualquier persona puede llegar a comunicarse, ser persuasivo, tener un dominio de la palabra hablada? Siempre hemos manejado que Todos Máster es para todos, pero no todos son para Todos Másteres. Depende mucho de la voluntad de querer mejorar. No somos una academia, empezando por ahí, eso es un plan donde cada quien va avanzando y va mejorando según lo va decidiendo. Tenemos socios que tienen nueve meses, menos de un año en el club y ya están en los grados avanzados. Tenemos otros socios que han decidido ir un poco más pausados, dependiendo de sus actividades personales y profesionales. Es decir, sí es para todos, pero no todos se animan a entrar. Pero el potencial está ahí en todo el mundo, si tiene voluntad. Sí es, y hay diversidad de género, en nuestro club en particular tenemos prácticamente el 40% de la membresía son mujeres, el resto es hombres. También en edades, tenemos participantes desde los 18 años y bueno, hasta su servidor, que no sé si sea... No, estás chamacón, no hables de edades, porque luego aquí vamos a hablar de ese tema. Pero dime, alguien puede... Pero cualquiera puede entrar, ¿eh? Eso es a lo que voy. Alguien puede decir, oye, a mí me gusta la política o en mi sindicato, yo necesito saber hablar y eso es como un candidato natural. Pero hay alguien que puede no darse cuenta de que adquirir estas habilidades le puede ayudar muchísimo, hasta en la vida cotidiana, ¿no? Por supuesto, puedo mencionar como ejemplo mi caso, siempre he estado en la profesión de la administración y las finanzas y en muchos de los casos he tenido que presentarme ante un público y aquí es donde viene la riqueza de Toastmaster, el hablar y dominar la escena no necesariamente quiere decir comunicarse bien, el contenido es muy importante, la estructura es esencial. Sí, hay quien se para en una tril y se echa un rollo y no nos dice nada. Y no te dijo nada. Y tenemos muchos ejemplos. Entonces, sí es muy importante que uno lleve a nivel consciente las áreas de oportunidades que tiene en su estructura al hablar y en la forma en que se comunica y trata de presentar ideas. Cuando uno ya tiene cierta práctica en la comunicación, muchas veces se va generando la seguridad del taller donde no se da uno cuenta de varias cosas que aunque uno cree hacerlas bien, no está siendo como tal. Las muletillas. Claro. Y eso nos pasa mucho a los que estamos aquí hablando todo el día. A todos. A todos nos sucede. A todos, a uno de los que ya tenemos tiempo, hay muletillas que denominamos naturales, es muy difícil eliminarlas. ¿Se acuerdan de Vicente Fox? Sí, ciertamente. Sí, ciertamente. Bueno, chiquillos y chiquillos. Cuestiones como ese tipo. Y en mi caso, me vine a dar cuenta que utilizaba muchas muletillas hasta que me lo hicieron ver de una manera muy amable, por cierto, como se hace en Toastmaster, y hasta que tuve que llevarlo a ese nivel consciente y empezarlas a trabajar, a empezarlas a eliminar de mi forma de hablar y de comunicarme y tratar de ir siempre mejorando. Y eso es lo que hace Toastmaster en el sentido de la comunicación. Entonces, aunque se maneja como club, se va a un objetivo específico. Por supuesto. ¿Qué da cuando se reúnen? ¿Cómo funciona esto? Nos reunimos todos los martes en sesiones de dos horas. Empezamos puntualmente a las siete de la noche y terminamos puntualmente a las nueve de la noche. Tratamos de ser muy puntuales por respeto a los tiempos de todos. Ni empezar antes, ni empezar después, ni tampoco alargarnos, porque todos tenemos vidas personales y cosas que cumplir fuera del club. Los martes normalmente en el Hotel Campestre, en el quinto piso, ocasionalmente salimos a visitar otras instituciones, políticas públicas, privadas, de cualquier índole, donde nos abren las puertas para mostrar lo que hacemos en el club. Para mostrar que no somos precisamente ni una academia, ni un curso, ni una organización multinivel que muchas veces tienden a confundirnos con ese tipo de organizaciones o afiliados a partidos políticos por ese tema de la comunicación pública. Se piensa que la comunicación pública es exclusiva para los políticos. Pues no, todo el mundo que tiene necesidad de hablar uno a uno con otra persona necesita la comunicación. O sea, por ejemplo, un maestro que está frente al grupo también podría darse cuenta de que puede mejorar su habilidad. Me hubiera gustado que ahora se hubieran tomado ese tipo de... Bueno, ¿tiene un costo? ¿Hay algún tipo de cooperación? ¿Cómo funciona esto económicamente? Tiene un costo de recuperación. Realmente es una organización no lucrativa. La parte del material que se maneja en Toastmaster, que ya son manuales totalmente preestablecidos para asegurar que la metodología se respete, lo esencial, por supuesto, tiene que pagarse hacia la central, que es en Estados Unidos, y se envía el material. Ese costo también va inmerso con la inscripción. Y cada club se hace responsable de sus gastos. Café, la renta del lugar, el inmobiliario o los utensilios que hagan falta para que la asesión pueda llevarse a buen puerto. Ese tipo de costos son los que se asumen de manera interna. Si hay más miembros, se prorratean entre más. Entre todos, cada uno de ellos. Por ejemplo, el costo de estos manuales, ¿cuánto es? Un poco para que la gente se dé cuenta. Si está al alcance de cualquier bolsillo. ¿Son cuotas semestrales? Son cuotas semestrales, ya estando inscrito, que son 43 dólares. Y la cuota de inscripción al inicio se le suma 10 dólares adicionales. Y ya dentro del club, la cuota interna, van siendo alrededor de 500 pesos por el semestre. En total, prácticamente, viene ya convirtiéndolo a pesos el semestre en 1.500, 1.600 pesos alrededor. Dependiendo del tipo de cambio. ¿Alguien que cubra todas las etapas, que agote los manuales, puede seguir perteneciendo, que le guste estar ahí, que diga, oye, pues aquí ya hice amigos, etcétera? ¿Funciona así o hay que concluir y retirarse? No, hay diferentes grados. Todo socio nuevo se le da un manual que se llama manual de comunicación competente, que consta de 10 proyectos. Una vez que se terminan estos 10, se avanza al nivel siguiente, que es comunicador bronce. Ahí tienes oportunidad de elegir de otra gama de 20 manuales ya más especializados a tu área de interés. Hay manuales especializados en discurso humorístico, en brindis, en relaciones públicas. ¿Alguien hasta podría encontrar una profesión? Sí, por supuesto. Entonces, no es en que termines los 10 proyectos y ya se terminó tu carrera de dos masters. Conocemos socios ya de Aguascalientes, de muchos años, que vuelven a retomar los manuales básicos, para refrescar esas cosas que después de mucho tiempo tienes otra vez a... Dos horas a la semana, pues no son gravosas. No, realmente es una actividad muy cómoda. Tampoco se va a socializar, pues hay una actividad y una disciplina y un método. Hay un método y una disciplina totalmente y precisamente obedece a que debemos ser estructurados para poder ser buenos líderes. La parte de la comunicación y el liderazgo tiene que tener cierta disciplina, cierto respeto por los grupos y el manejo de los mismos, así es que se debe llevar ciertas normas mínimas necesarias. Sin embargo, tiene la flexibilidad. La parte de liderazgo es todo, hasta psicología necesita... Correcto. Hablaba de que iniciábamos, hablabas tú de que iniciábamos a la cita en punto. Yo creo que un buen líder son de las características que tiene que cuidar. Ser puntual, tanto en el inicio como en el final. Llevar una agenda, como lo hacemos en Toastmaster. Esta agenda se determina con anticipación, se la envía a todos los miembros del club para que tengan previamente el conocimiento de qué se va a tratar, quién va a participar, cuáles son sus roles, con las especificaciones de cada una de ellas, para que de alguna manera se presente a la reunión y tenga perfectamente el conocimiento de lo que se va a tratar. Y en la misma reunión tratamos de hacer un corte donde compartimos el pan y la sal, donde se llevan un coffee break, alimentos, bebidas, para tener de 10 a 15 minutos, todo depende del Toastmaster de la sesión, le llamamos así a la persona que dirige la sesión en turno. Que va rotando. Que va rotando cada martes y ahí tratamos de socializar. Para expresar opiniones, para expresar qué piensa uno, qué piensa el otro sobre tal o cual tema, intercambiar experiencias y de alguna manera conocerse más cada uno de ellos, porque evidentemente cada semana hay incorporaciones. Probablemente habrá gente que convive más uno que otro y es el momento ideal para que... Pero todos asisten cada martes, el total. Tenemos ahorita en el club, tenemos una membresía de 25 socios registrados y en promedio cada sesión activo somos 20. Hay unos que no pueden ir todos los martes, hay unos que tratamos de ir cada semana. O sea, es variable el número de... ¿Quién se interese a dónde puede acudir? Quien se interese, nos puede seguir en las redes sociales. En Facebook estamos como ToastmasterLeón de los Aldama y en Twitter estamos en arroba ToastmasterLeón. Las sesiones, como lo comentó Arturo, se realizan en el Hotel Campestreín, en el quinto piso. La dirección es Avenida Guanajuato 104. Para mayor referencia está en la esquina de Avenida Guanajuato y López Mateos y el acceso es precisamente por la Avenida Guanajuato. Adicional a esto, podemos atender cualquier petición de información por medio de las redes sociales en cualquier momento. Estamos totalmente comunicados en horario normal dentro del día. También tenemos una dirección de correo electrónico que es contacto.tmleón.gmail.com De Toastmaster, Tmleón. ¿Una página web? Pues ya pronto hay que hacer una página web. Habrá que hacer una página web. Tenemos las oficiales, que es la sede internacional, que es www.toastmaster.org y la del distrito que corresponde al país en México, que es tmdistrito34.org Y ahí también viene toda la información que aquí nos han compartido para quien quiera ampliar esto. Bueno, pues yo les quiero agradecer mucho que nos hayan visitado y estaremos atentos. Hay que decir que algunos integrantes de Zona Franca están participando con ustedes y nos tienen muy enterados de lo que hacen. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Rafael Arturo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí terminamos la revista La Una. La próxima semana, en jueves, ya regresan nuestras colaboradoras de Humano y Punto, que también se tomaron algún descanso en este arranque de año. Yo soy Arnoldo Cuellar. Les espero mañana viernes en punto de las 13 horas. Muchas gracias. Muy buenas tardes.